Hola, muy buenas, bienvenidos. Estamos esta vez en el mapa, a ver, Throwback. Este mapa que es como una zona agraria. Tenemos el mercado, aquí un campo, unos tractores y luego estamos en una ciudad que sin modo estaremos en... No estamos en el espacio, creo que estamos en algún sitio, o sea, no estamos en la Tierra. Entonces, ¿por qué hay un cielo? Vale, vamos a dejar eso y vamos a centrarnos en lo que nos toca. Vamos a empezar este mapa, este mapa no está nada mal, no está nada mal. Por esta zona, aquí encima. A ver si aquí encima es una buena zona, estamos bastante expuestos, pero no está mal. Hay gente, he visto yo, que se puede poner aquí, que es muy buena zona también. Luego, zonas alejadas de todo, en las esquinas de los mapas, nos podemos poner. Nos ven, pero bueno, nosotros también a ellos. Debajo del puente, aquí es el sitio perfecto para escondernos. Y encima del autobús, no es mal sitio. Tenemos buena visibilidad y controlamos la zona. Podemos escondernos aquí detrás, pero bueno, prefiero arriba. A ver, aquí no. Aquí dentro tampoco os recomiendo. Por aquí, si se podía subir aquí arriba. Ah, pues aquí. ¿Veis? Esto no lo había probado, lo de subirnos aquí encima de los contenedores. Esta zona es bastante buena. Seguimos. Ahora que estoy mirando esto, esto salía en el Call of Duty Ghost, en el mapa, el personajillo este. Seguimos por aquí, vale, la zona de la caseta. Podemos escondernos aquí. Vale. O ya dentro de la casa. Es una buena zona. ¿Puedo subir encima? No. Dentro de la casa tenemos aquí, siempre que controlamos la puerta. Vale, por aquí. Bueno, siempre las esquinas son buenos sitios. No podemos subir arriba. Aquí, por ejemplo, es un buen sitio. Ahí no. Seguimos por aquí. Encima de esta casa es un buen sitio. Aquí llegamos a la zona donde vimos habitantes. Ya que estamos aquí. Aquí otro gran sitio. Aquí. Aquí y aquí, por ejemplo. Aquí tardarán en encontrarnos. A nosotros que haya alguien que vaya directo porque ya se lo sabe. Zona centro. Poca cosa por aquí. Y aquí arriba, bueno, nos podemos quedar por aquí. Pero estos tipos de sitios es mejor que haya varias personas cubriendo todas las entradas. Aquí. Aquí es un buen sitio también. Vale. Cubrimos toda esta zona. Si pasan por aquí, si pasan por aquí, si pasan por ahí, perfecto. La otra esquina, lo mismo. Aquí y ahí. Y ya está. Seguimos por aquí. Encima de los trenes. Una grandísima zona, aunque muy a la vista. Aquí dentro. No, no recomiendo yo. Y nos queda, a ver. Tampoco es un gran sitio. Nos queda esta zona que no hay tampoco mucho más. Esta. Esta es una buena zona. Cubrimos ahí. Y la gente que venga por aquí. Vale. Creo que ya está. Sí. Ya hemos visto todo. Ah, bueno. Queda esta zona. Queda esta zona. Están los trenes. Que es aquí encima. Muy a la vista, pero nosotros también tenemos buena zona. O sea, buena zona para cubrir. Por si nos vienen por cualquier lado. Y. Aquí. Aquí. O aquí. O ahí. O donde queráis. Un buen sitio para escondernos. Pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.